Hola, buen día, soy Gina López y en Casa de Leyes tenemos la mejor información de la actividad legislativa del Senado de la República. Durante la plenaria virtual a la que fue citado el ministro de Defensa para aclarar las dudas sobre la presencia de las tropas estadounidenses en Colombia, el presidente del Senado dejó clara que su labor como jefe del Legislativo es defender la institucionalidad del Congreso de la República. La polémica inició cuando se conoció que tropas estadounidenses llegarían al país con el fin de asesorar supuestamente al gobierno nacional en temas de narcotráfico. En respuesta al presidente del Senado, Lidio Arturo García Turbay, le pidió al presidente Iván Duque recordar lo que dice el artículo 173 de la Constitución sobre el tránsito de militares extranjeros en territorio colombiano. Arroba Lidio Senado dice, con todo respeto presidente Iván Duque, quiero recordarle que el artículo 173 de nuestra Carta Política establece que, abro comillas, permitir tránsito de tropas extranjeras, cierro comillas, en territorio colombiano es una atribución constitucional del Senado de la República. Al ser citado para aclarar inquietudes presentadas por algunos senadores a raíz de la presencia de integrantes del Ejército Norteamericano en territorio colombiano, el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, explicó que el día 27 de mayo llegaron a Colombia cinco de sus integrantes con el fin de analizar las condiciones en los sitios donde van a prestar su asesoría. Como miembro del gobierno, como miembro del Centro Democrático, como colombiano respetuoso de las leyes, como conocedor de la estructura del Código Penal, no puedo aceptar de ninguna manera las expresiones injuriosas que se han lanzado contra el señor presidente de la República, que es un hombre de bien, que es un hombre decente, que es un demócrata integral y que llegó a la presidencia de la República después de un ejercicio político prolongado que lo llevó a poner su nombre a consideración de los colombianos en distintas ocasiones. Todo lo que se ha dicho es injurioso y calumnioso. Con respecto a su preocupación, que es una preocupación institucional legítima, una preocupación institucional que hemos comprendido bien, señor presidente, yo quiero terminar haciendo las siguientes aseveraciones. En primer lugar, los ejercicios de cooperación internacional, y este es un ejercicio de cooperación internacional, no significan tránsito de tropas o naves de guerra, ni a la luz de la Constitución Nacional, ni a la luz del derecho internacional. El presidente del Senado agradeció que el ministro de Defensa atendiera a la citación hecha por el Senado de la República, pero a la vez reiteró que el Congreso tiene una atribución constitucional que debe ser tomada en cuenta. A la fecha, la Comisión Cuarta del Senado de la República ha tenido alrededor de 10 sesiones virtuales, donde se han venido adelantando algunos temas frente a la crisis ocasionada por el COVID-19. Veamos aquí los más destacados. En compañía de altos funcionarios del gobierno y líderes sociales de algunos sectores, los integrantes de esta comisión han centrado sus preocupaciones en temas como solidaridad para sectores productivos, salvavidas para el agrocolombiano, reducción en incremento de tarifas de energía, protección para el personal de la salud y ayudas viables para las MIPIMES. Por esta razón, senadores como Juan Luis Castro exponen ante el superintendente financiero algunas inquietudes. Mis preocupaciones radican principalmente en los siguientes temas. Las tasas de interés. O sea, no puede ser posible que algunos bancos sigan cobrando intereses de los créditos a los cuales se les ha otorgado periodos de gracia, avalados además por la superintendencia financiera en su circular externa número 007. Haga una tregua con el país y baje las tasas de interés especialmente para los créditos de consumo, las tarjetas de crédito y los microcréditos. Los bancos tienen que entender que atravesamos por una crisis social e institucional inédita en la historia de este país. Esto no había ocurrido nunca. El talento humano en salud y los bancos. Soy médico. He trabajado todos los temas del talento humano en salud y de la misma manera me preocupa que así como se denunció que algunas entidades estaban haciendo descuentos en la llegada del ingreso solidario, le practiquen descuentos a la prima que el gobierno nacional ha dicho que le va a consignar al personal de salud. De acuerdo con el artículo 11 del decreto de ley 538 del 2020, el cual propende expresamente por un reconocimiento económico temporal para el talento humano de salud que presten servicios durante el coronavirus. Ante el aumento desmedido en las tarifas de energía, senadores de esta célula legislativa pidieron al director de la Comisión de Regulación de Energía y Gas y al viceministro de Energía mayor control y congelamiento en las tarifas eléctricas. Ahí tenemos cuatro tipos de medidas donde apoyamos a los usuarios, mantenemos la confiabilidad del suministro para que expidiera resoluciones de carácter urgente y tenemos también estrategias para mantener sobre todo los empleos del sector durante la pandemia. Y eso lo hemos hecho con con varias medidas. Lo primero también en el sector es mantener eso cerca de 400 mil empleos que el sector tiene. Por eso, dentro del decreto de aislamiento preventivo obligatorio, los servicios públicos quedaron exceptuados y ahí hemos trabajado conjuntamente con el Ministerio de Salud y el Ministerio del Trabajo para asegurar que se pueda seguir prestando este servicio. Al transcurrir varias semanas de esta cuarentena a causa del COVID-19, los 15 senadores en sesión virtual se reunieron con la viceministra de Comercio con el fin de pedir al gobierno nuevas medidas que favorezcan a los sectores más afectados como el de medianas y pequeñas empresas y por ende al sector agrícola del país. Quisiéramos que este ministerio nos estuviera hablando de cómo podemos reactivar el campo colombial. Aquí se hablan de unas exportaciones que no se están dando, que no lo están sintiendo nuestros campesinos, las personas que están en el arco. Hoy vemos cómo muchas personas del campo están migrando hacia las ciudades porque no encuentran oportunidades. Y cuando uno escucha el discurso que usted nos dio aquí, pues uno queda más preocupado de cómo deteriora el campo y el mercado laboral en estas ciudades. Durante la pandemia, el sector salud es uno de los más golpeados. Al 7 de mayo, alrededor de 560 personas del área médica fueron contagiados de COVID-19, afirmación con la que el senador Lemos se unió a la exigencia para que las ARL brinden protección al personal de la salud. No sé si ustedes en campo, señor superintendente, han revisado qué es lo que están llegando a los hospitales. Yo tengo varias comunicaciones que se las quiero transmitir a ustedes internamente de gerentes de hospitales de primer y segundo nivel, porque lo que les ha llegado a esos hospitales es una caja de tapabocas desechables, una caja de guanters desechables y alrededor de entre 5 y 10 tapabocas con unas características especiales. Dieron cita para analizar la situación de violencia, pobreza, salud, educación y carencia de asociatividad a la que se enfrentan más de 250 pescadores artesanales en el territorio colombiano. Yo creo que el país le ha dado la espalda al sector pesquero en Colombia. No hay una política nacional, no hay una política de gobierno que defienda este sector tan importante en la cadena alimenticia del país. Por eso lo vemos hoy en lo que está pasando con la pandemia. Por ejemplo, nosotros vemos subsidio adulto mayor, subsidio a jóvenes en acción, a familia en acción y vemos que nada de estos recursos y subsidio al salario solidario, no vemos que ninguno de estos recursos le llegue al sector pesquero del país. Parece que era otra Colombia, desconocidos completamente. En una sola voz se escuchó el fuerte llamado hecho por los congresistas a Bancoldes y Finagro para que otorguen créditos a los pequeños y medianos productores y agricultores que no reciben créditos de la banca comercial. El gobierno tiene que tomar algún tipo de determinación que permita que estas dos entidades, bancos de segundo piso, directamente puedan otorgar esos créditos especialmente a los medianos y a los pequeños empresarios. Porque las dificultades se vienen presentando en que no reúnen los requisitos que los bancos están exigiendo o que no tienen el perfil para ser los clientes apetecidos por el sector financiero y por lo tanto la problemática se vuelve en un círculo vicioso del que no vamos a salir. Finalmente, los 15 integrantes de esta Comisión Económica esperan poder trabajar de la mano de los ministerios de Hacienda, Salud y otros entes gubernamentales con el fin de evaluar todas las acciones en favor de los sectores más desprotegidos en esta epidemia. En homenaje al Día del Campesino, fecha que resalta la labor de quienes labran la tierra para llevar vida y esperanza a los hogares colombianos, destacamos el llamado de los senadores para que nuestros héroes de la tierra no sean olvidados en medio de esta pandemia. Yo siendo campesino ya exporto a Europa, en el campo está el futuro, en el campo está la verdadera empresa. Son ellos quienes se levantan cada mañana con fe y optimismo a labrar la tierra, quienes durante tantas generaciones han producido el alimento para nuestras familias. Y ha sido precisamente la preocupación frente a pequeños y medianos productores quienes no están recibiendo ayuda necesaria en este momento que atraviesa el país la crisis por cuenta del COVID-19, tema de debate en la Comisión Quinta del Senado de la República. Ante este panorama, senadores de esta célula legislativa han presentado una serie de alternativas de solución. Hoy el país requiere de una reforma agropecuaria, se requiere de manera urgente y en eso quiero manifestar mi respaldo total, senador Robledo, usted que ha sido un luchador de este sector para que se puedan crear unas políticas más claras en el agro, que pueda haber mayor equidad, mayor competitividad, mayor oportunidad en tasas de crédito y por supuesto en lo que todos se requieren que es subsidios a los insumos. Y todo el país en crédito, en asistencia técnica, en precios de insumos, en precios de compra de los productos, todo el país, el Estado colombiano respaldando eso, si no, no va a ser posible que salgamos adelante. Ese es el gran acuerdo que nosotros tenemos que hacer. En el país, según encuestas de cultura política realizada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, para el año 2019, el 31,8% de la población colombiana se considera campesina. Gracias a ellos, el 80% de los alimentos que consumimos llegan del campo a nuestros hogares. Así lo afirmó la senadora María del Rosario Guerra. Hoy celebramos el Día del Campesino. Quiero dar un reconocimiento especial a esas mujeres, a esos hombres que día a día, con alegría, con compromiso, trabajan la tierra. Gracias a ellos, que producen el 80% de los alimentos, no nos faltan los productos del campo en la casa. Por eso hoy, mi reconocimiento y total compromiso para que mejoren las condiciones de la vivienda rural, del acceso a la salud y a la educación para los campesinos y, por supuesto, mejores vías terciarias, más desarrollo tecnológico para el campo, más crédito, más asistencia técnica. El compromiso debe ser con el desarrollo productivo del campo, pero de manera especial con aquellas áreas donde predomina la economía campesina. La Comisión Quinta seguirá velando por la dignificación de la labor de nuestros héroes de la tierra, ellos que son cultura, tradición y desarrollo para nuestro país. En esta celebración tan especial, el Día del Campesino, quiero decir gracias, gracias de parte de mi familia, de parte de las familias, de la gente que labora el campo y de parte de la gente que recibe la comida en las ciudades. Gracias por todo lo que hacen por Colombia, por no parar, por seguir adelante, generando paz, progreso y economía. En este día tan especial, muchas gracias por siempre estar trabajando para mí. ¡Sigan viendo Casa de Leyes! Los invito a ver estos mensajes institucionales. Ya regresamos. ¡Buenos días, niños! Veamos qué hicieron este fin de semana. Mis papás me llevaron al parque y jugamos en la rueda a rueda. Pues salimos de paseo y vimos muchas vacas. Me quedé en la casa, pero él me dijo que no le contaron a nadie lo que me hizo. ¿Por qué no me iban a creer? Enséñelos a identificar el peligro. El 80% de los abusadores son personas cercanas a las víctimas. Las manipulan y silencian. Denuncien todas las sedes de la Fiscalía. Más información desde un celular al 122. Fiscalía General de la Nación. Los criminales suplantan su identidad para cometer delitos. Suplantan sitios web para robarle su dinero. Y buscan estafarlo de cualquier manera. Ingrese siempre a sitios web y aplicaciones confiables. Proteja sus datos personales. Solo haga transacciones desde un computador seguro. Sea prevenido en la web. Navegue seguro y sea muy responsable. Reporte su caso en Adenunciar. O desde su celular al 122. Fiscalía General de la Nación. Una Fiscalía de la Gente. Por la Gente y para la Gente. Senadores de la Comisión Séptima del Senado se han reunido durante estos dos últimos meses de manera no presencial para revisar junto a funcionarios del gobierno y representantes de distintos sectores cómo enfrentar la crisis que vive el país a causa del COVID-19 en temas de salud, familia y empleo. Durante largas jornadas virtuales, los congresistas han analizado las acciones que el gobierno ha venido tomando en medio de la pandemia y han propuesto alternativas que beneficien a los colombianos durante y post-crisis. En los debates desarrollados en la célula legislativa se han abordado temas como las garantías laborales para contratistas. Reunión que contó con la participación del ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, y la directora del Instituto Nacional de Salud, Marta Ospina. Frente a este tema, el presidente de la Comisión, senador Fabián Castillo, se refirió a casos de despido de contratistas en el sector salud. Muchas de las IPS, de las prestadoras y en algunas de las aseguradoras, se están desvinculando a algunos médicos que tenían un contrato de prestación laboral y que tienen mayor de 60, tienen más de 60 años, supuestamente por encontrarse en una población de mayor riesgo. Ante estas denuncias, y si sumamos que son la primera línea de batalla contra esta pandemia del coronavirus, del COVID-19, lo quiero hacer también extensivo a usted para que de alguna manera se pueda hacer una supervisión estricta y tomar las medidas necesarias para que esto no siga pasando. Los legisladores también han revisado junto al ministro de Agricultura y el ministro de Comercio el impacto de la crisis en los territorios productores de alimentos, así como en escenarios turísticos. Esto con el fin de ayudar a solventar las pérdidas económicas y mejorar el funcionamiento de estos sectores. Conozcamos algunas alternativas planeadas por senadores de la Comisión durante varias sesiones. Que si bien puede haber problemas al utilizar instrumentos arancelarios que tuvieran unas retaliaciones en la comunidad andina, etc., sí se podría por lo menos aplicar una norma para que en la contribución a los fondos nacionales como el fondo de estabilización, las importaciones de aceite queden por lo menos en ese tema niveladas con la producción nacional de aceite. Hay una propuesta que también hace el gremio del turismo y es poder estudiar y considerar la devolución de la contribución del turismo que se le otorga a Fontur. Se propone hacer esa devolución de la contribución del último año. En esto los van a oxigenar en algo o en parte a fin de mantener la nómina. Promocionar ese turismo propio, el turismo local internamente, pues va a ser una de las alternativas. Toda vez que abrir el turismo internacional, pues sería un gran riesgo en medio de esta situación. Entonces tenemos que adelantar a través del ministerio y con quien corresponda, pues todas estas medidas, pero también esas posibilidades de hacernos más fuertes en medio de la adversidad. ¿Por qué no considerar un aporte o un fondo regional mancomunado, solidario, entre el gobierno nacional y las entidades territoriales locales? Donde les permita a través de ese fondo, pues entregar otro tipo de ayudas diferentes a las líneas crediticias o bancarias. Elevo estas siguientes propuestas. Primero. Establecer mecanismos que permitan regular de manera estructural el mercado de la leche cruda y que faciliten a los agentes de la cadena de planeación a largo plazo de sus actividades de comercialización y producción. Segundo. Lograr mayor acceso y oportunidades en el crédito para los pequeños productores. Tercero. Evaluar los avances de la política láctea COMPES 3675 y del acuerdo de competitividad de la cadena láctea para formular una política, una visión a 10 o 15 años con metas concretas. Por otra parte, los cambios producto del aislamiento obligatorio han permitido abrir debate en temas como el acceso a herramientas tecnológicas para estudiantes, educación para personas con algún tipo de discapacidad y el aumento de la violencia intrafamiliar. Al respecto, las senadoras Nadia Abel y Laura Fortich cuestionaron. En materia de educación inclusiva, muchos de los alumnos, muchos de los niños hoy están estudiando desde casa, pero a mí me surge una inquietud. ¿Qué pasa con los niños en situación de discapacidad? ¿Hacia ellos también están llegando este tipo de herramientas tecnológicas? ¿Cómo lo están haciendo o cómo se han planteado hacerlo? Porque obviamente, como bien lo anunció el presidente de la República ayer, el aislamiento, la cuarentena para ellos va a ser más extensa. Entonces, ¿qué herramientas o qué opciones tenemos, sobre todo, para hacer esa educación inclusiva? Como hemos visto, en esta etapa de confinamiento, la violencia intrafamiliar ha ido incrementándose en los hogares colombianos, ya que los victimarios se encuentran 24 horas en el hogar o deben cumplir con este aislamiento preventivo obligatorio. ¿Cómo está esta situación? Ya que de las principales víctimas que están, están las mujeres, los niños y las personas con discapacidad. ¿Cómo se está manejando esta situación? ¿Y cómo es la condición actual frente a personas con discapacidad que de pronto están siendo agredidas en este momento? Frente a lo anterior, el doctor Jairo Klopatovsky, consejero presidencial para la discapacidad, indicó que desde el gobierno se han tomado acciones que permiten atender necesidades de la población con discapacidad, dentro de las que se encuentran las salidas cortas autorizadas en medio de la cuarentena y la habilitación de plataformas digitales para acceder a juegos, programas, información y ayudas dirigidas. Otro de los temas abordados en las sesiones no presenciales de la Comisión Séptima son Debate de control político con el director general del Sena, doctor Carlos Mario Estrada, quien explicó avances en dispositivos tecnológicos en insumos médicos que se están realizando al interior de la institución para enfrentar el coronavirus. Debate de control político con la ministra del Interior, Alicia Arango Olmos, para revisar acciones adelantadas desde esta cartera en el marco de la pandemia por COVID-19. Giro directo 2020 por ley de punto final, sesión a la que fue citado el superintendente de Salud, Fabio Aristizábal, quien se refirió a tres puntos. Primero, vigilancia de los recursos en salud. Segundo, acciones para proteger los trabajadores de la salud. Y tercero, ampliación en la prestación del servicio para atender el COVID-19. Debate sobre acciones adelantadas por parte de la Superintendencia de Subsidios Familiar a Socajas y Fedecajas durante la pandemia. En esta sesión, se resaltó que las solicitudes a las cajas de compensación de subsidios al desempleo son un termómetro de los despidos y pérdidas de empleo en el país por causa del COVID-19. Los congresistas de esta célula legislativa esperan que aunque las sesiones se realicen de manera no presencial, se siga trabajando para abordar temas que contribuyan a mejorar las condiciones de los colombianos durante y posterior a la pandemia. ¿Qué tanto estamos listos para enfrentar una crisis de seguridad energética en Colombia? Ha sido apertura el presidente del Congreso a su intervención en la audiencia pública virtual sobre la seguridad energética realizada por el Senado de la República. El presidente del Congreso, Lidio Arturo García Turbay, aceptó la invitación del senador Iván Darío Agudelo a la audiencia pública virtual sobre seguridad energética. Y al mismo tiempo dejó en claro que aunque el gobierno nacional dice que no hay riesgo de apagón, las reservas hídricas de los embalses son las peores en 20 años. Su impacto siempre va a entender de qué tanto estamos preparados. Revisemos las cifras. La capacidad instalada del sistema eléctrico nacional es de 14.500 megavatios. Es decir, el 63% lo producen las centrales hidroeléctricas. En la audiencia que contó con la participación de importantes representantes de expertos del gremio energético en Colombia, también estuvo presente la ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez, quien resaltó la importancia de los servicios esenciales en el diario Vivir de los Colombianos. Es que si algo ha habido fundamental en la vida de todos los colombianos durante toda esta época de la pandemia es que las luces se mantengan encendidas y que siga existiendo gas para que todo el mundo prepare sus alimentos y gasolina para las ambulancias y para mantener el gas para las calderas de los hospitales. Entonces, esta situación por la que está travesando Colombia y por la que está travesando el mundo, de alguna manera nos ha hecho volver a recordar las cosas que son esenciales para la vida de uno. Al término de las intervenciones, el senador Iván Darío Agudelo ofreció un reconocimiento especial al presidente del Congreso Lidio García y a todos los expertos asistentes a la audiencia pública. Sigan viendo Casa de Leyes, los invito a ver estos mensajes institucionales. Ya regresamos. Aunque estés lejos, aunque no te conozca, aunque las condiciones sean difíciles, siempre estaré ahí. O si eres mi amigo o mi enemigo, en los momentos de adversidad, arriesgando incluso mi vida, siempre estaré ahí. No me importa tu color de piel ni tu creencia. Siempre estaré ahí. Ya le he hecho desmago a nepe. Siempre estaré ahí. Así se va a las alturas. Fuerza Aérea Colombiana. Cien años protegiendo la nación. Logo de la Comisión de Regulación de Comunicaciones. Con la proyección de un observatorio de política pública de control fiscal, la evaluación a las contralorías, el seguimiento a temas de impacto nacional y el impulso a una reforma integral que propicie un nuevo modelo de control fiscal, la Auditoría General de la República ha liderado la transformación del sistema de control fiscal del país. A través de procesos de modernización tecnológica, institucional y metodológica, del desarrollo integral del talento humano y la generación de sinergias interinstitucionales, la Auditoría hace del control fiscal un factor que promueve la transparencia de la gestión pública y un agente articulador para la cohesión social, el progreso y la paz de los colombianos. Auditoría General de la República, gestionando el conocimiento del control fiscal. En consecuencia de la pandemia por el COVID-19 y acatando el confinamiento, el Congreso ha tenido que adaptarse a la virtualidad para sus sesiones y por primera vez en la historia del Senado se realizó la votación para aprobar un proyecto de ley en la Comisión Primera. Y fue precisamente para aprobar el proyecto de ley del sistema jurídico, que será histórica por la trascendencia de la decisión para descongestionar los procesos en el contencioso administrativo del sistema judicial, cuyo ponente fue el senador Eduardo Enríquez Maya. Es decir, de la ley 1437 del año 2011, código que empezó su vigencia en el mes de julio del año 2012. Es decir, un código como lo anunciaba el señor senador Leonardo Barreras, un código que va a cumplir ocho años. El presidente del Consejo de Estado, Álvaro Námen, frente a la propuesta de modernización del Código de Procedimiento Administrativo y lo contencioso administrativo, dio que existen 278 mil procesos en lista para resolver. La congestión es del 75% y es una situación muy difícil y con dificultades para resolver ágilmente. Todos estos avances también tuvieron unos efectos colaterales en la demanda de administración de justicia. La demanda en lo contencioso administrativo se disparó desde la vigencia del Código de Procedimiento Administrativo y contencioso administrativo un 175%, lo cual por supuesto generó una congestión bastante significativa en nuestra jurisdicción en todos los niveles. La ministra de Justicia, Margarita Cabello, también solicitó la aprobación de la iniciativa que aparte de la descongestión de procesos, se podrá modernizar y ampliar personal para atender ágilmente a la comunidad. Y una de las grandes reclamaciones de la sociedad colombiana es casualmente el tema de una justicia, y no una justicia cualquiera, sino una justicia oportuna que además sea eficiente y eficaz. Y eso es lo que hemos tratado también en el otro sector del poder, que es el Ejecutivo, con el Ministerio de Justicia, de hacer, en colaboración con ustedes en muchos de estos aspectos, y es tratar de mejorar de alguna manera la justicia y acercarla con esa eficiencia y eficacia hacia el ciudadano. Era vital la aprobación del proyecto en vista que desde hace una década no se le habían hecho ajustes para optimizar el sistema judicial. Y hacerle un reconocimiento a propósito de que su coautoría en este proceso, como el del presidente del Consejo de Estado, el doctor Namén, implica reformas a la justicia. Esto es hacer una reforma a la justicia. Las reformas a la justicia, en ocasiones más prácticas y más eficaces, son estas. Con uno de los más importantes proyectos, se inauguraron los senadores para emitir por primera vez su voto de manera virtual, abriendo así la puerta a la modernidad del Senado. Este día opaco, seguramente nosotros no lo vamos a hacer trascender mucho tampoco. Va a terminar siendo un día muy brillante desde el punto de vista de la historia del derecho, de la historia de la legislación, de los procesos legislativos, de la historia de la formación de las leyes, porque yo veo aspectos muy positivos en la decisión suya, señor presidente, señor secretario, y obviamente del señor presidente del Senado, de iniciar formalmente la función legislativa hoy, mediante el teletrabajo, en el uso formal y autorizado de sistemas virtuales para discusión y votación, muy importante, votación de proyectos. Hasta aquí Casa de Leyes, pero les recuerdo que pueden seguir conectados con nosotros a través de nuestras redes sociales de Twitter, Facebook e Instagram, donde nos encuentran como arroba Senado Gopco. Hasta pronto. 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 Hasta pronto.